¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, nosotros estamos compartiendo con ustedes este espacio rotativo 5 días. En este sentido queremos, por supuesto, agradecer la presencia de nuestro siguiente invitado, quien vamos a compartir una amena conversación. Vamos a estar charlando acerca del Top of Mind y todo lo que genera y todo lo que se genera en base a eso. Ya le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo. Está con nosotros el director de frigorífico Concepción, el señor Renan de Lima. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta jornada. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y por el premio de prestigio que es Top of Mind organizado por ustedes y que trata de generar mucha evidencia para diferentes rubros de la industria paraguaya. Por supuesto, de verdad que para nosotros es un gusto poder compartir con los ganadores y ver que, bueno, en este sentido usted es el rostro visible de tantas personas que están del otro lado y que, por supuesto, lograron con el esfuerzo de un trabajo en conjunto tener este premio y, bueno, más que nada queremos saber el antes y el después de frigoríficos Concepción, ya con esta premiación en sí. Sí, bueno, estamos muy felices. Estoy muy orgulloso de mi equipo, primeramente. Eso fue un trabajo no solo realizado por la dirección de Concepción, sino que por todo el equipo, desde la producción de los productos, desde las fábricas hasta el marketing y el equipo comercial que hace las ventas. Y realmente tengo mucho orgullo de mi equipo y eso representa nada más que un reconocimiento por parte de la sociedad paraguaya y del mercado paraguayo acerca de la calidad de los productos de frigoríficos Concepción. ¿Qué cree que aportan estos, bueno, en este sentido, este premio, no solamente a frigoríficos Concepción, sino que a todas esas empresas que están trabajando? Bueno, aporta mucha evidencia. Es un premio muy importante en términos de marca también. Entonces aporta mucha evidencia. Creo que aporta mucha competitividad porque se genera un interés por parte de las empresas que no lograron este premio para que mejoren su estrategia, su calidad de su producto, su eficiencia, para que puedan lograr en el futuro el top of mind en su categoría. Bueno, también nos encantaría saber un poquitito parte del proceso a nivel laboral, a nivel empresarial de frigoríficos Concepción. Bueno, en términos de proceso, trabajamos sobre básicamente tres pilares, que sería la parte de calidad, calidad y no cuidad de productos. Entonces, todo lo que se refiere al proceso de producción, desde el bienestar animal, o sea, de la recepción de los animales, selección de proveedores para obtener una buena carne, proceso de producción para garantizar la calidad, eficiencia y, por último, el marketing, para poder generar presencia en el mercado y ser reconocido, no solo por la calidad del producto, sino que por todo el trabajo que se hace de marketing, para que la persona pueda visualizarnos como marca. Totalmente. Y hablar un poquitito de la categoría de carnes envasadas, que por supuesto, ustedes se lucen ahí. Sí. Bueno, en términos de categoría de marcas envasadas, seguimos en el liderazgo y como top of mind, eso no fue el primer año, ya tuvimos en años anteriores el logro del premio también. Entonces, tratamos de seguir manteniendo el estándar de trabajo que hemos tenido. Y, bueno, nuestra carne no solo es prestigiada en el mercado local, sino que llega a más de 70 países del mundo. Entonces, realmente es una calidad muy aprovechada por los paraguayos, pero también muy deseada por muchas nacionalidades que todavía no pueden importar la carne y quieren importar en el futuro. ¿Cuáles son los proyectos en los cuales se están trabajando actualmente? Porque sabemos que desde Friorífico, Concepción, siempre piensan un poquito más para el beneficio de todos nosotros. Sí. Bueno, en términos de proyectos, tenemos la nueva línea de hamburguesas que lanzamos en junio de este año, que es la línea Cure, que son básicamente tres productos distintos. Son tres hamburguesas. Una que es la Cure Embarete, que es la línea de calidad y la mejor relación calidad-precio que ofrece la línea entre esos tres productos. Hay el vacuré, que es un mix de carne vacuna con carne de cerdo. Es la combinación perfecta del sabor. Y está el Cure Burger, que es 100% cerdo, que es un producto muy jugoso, muy sabroso y que vale muchísimo la pena probar. Además de la línea Cure, tenemos la línea de condimentados también. Estamos haciendo cortes envasados al vacío, condimentados en termoformado, que es un embalaje al vacío con una parte más rígida, más firme abajo. Y es un producto que está entrando en el mercado en esta semana. Muy sabroso, con un costo muy bueno y que estará en las principales cadenas del país a partir de la próxima semana. ¿Cuáles son los desafíos que están enfrentando actualmente en el mercado? ¿Desafíos? Bueno, hay más competitividad. Hay nuevos players en el mercado, en diferentes categorías, en carnes envasadas, en hamburguesas de vacuna, en hamburguesas de cerdo. También hacemos embutidos. Tenemos nuestro chorizo, nuestra mortadela, nuestro salame, nuestro pancho. Y hay mucha competitividad, realmente. El mercado está muy competitivo en términos de precios y diversidad de marcas. Entonces, creo que la competitividad y la presencia de nuevas marcas es el principal desafío. Totalmente. Por otra parte, nos gustaría saber cuáles son los valores que ustedes les inculcan, obviamente, a todas las personas que están haciendo esa gran estructura de frigoríficos Concepción. Bueno, cuando un nuevo colaborador ingresa a la empresa, dejamos muy claro que su trabajo va a ser muy importante, no solo para Concepción, sino que para el mundo. Como reciente comenté, estamos presentes en más de 70 países. Entonces, somos un proveedor de alimentos para el mundo. Y entonces, tratamos de hacer con que la persona se dé cuenta de la importancia que tiene en su trabajo y que se enfoque en el trabajo en equipo, porque realmente, si trabajamos individualmente, no conseguimos lograr calidad, eficiencia y ni llegar a diferentes países del mundo. Entonces, el trabajador de la industria cárnica, Paraguay en general, no solo de Concepción, pero si hablo de parte de Concepción, son personas que tienen una importancia mundial, a nivel mundial. Si tuviese que elegir uno de los valores que son muchísimos los que ustedes les están inculcando acá, uno de los trabajadores, ¿cuál sería? Respeto, dedicación y ambición. Ambición de crecer como profesional y crecer junto con la empresa. Asimismo, de repente, muchas personas están del otro lado. Empresas que no pudieron llegar al Top of Mind, obviamente, ustedes como referencia, ¿sería importante poder brindar unas palabras de aliento para que, obviamente, reciban de parte de ustedes eso? Bueno, básicamente hay que trabajar mucho. Concepción está presente en el mercado desde 1997. Entonces, es un logro que no se alcanza muy rápido. Hay que trabajar mucho por bastante tiempo y tener consistencia, disciplina y enfoque principalmente. Enfoque en calidad, enfoque en trabajo de marketing, enfoque en ventas, en alianzas con distribuidores, con minoristas, desde la tienda más chiquita del país hasta la tienda más grande, para que sí se logre una presencia de mercado importante y se pueda lograr un prestigiado premio como el Top of Mind, por ejemplo. Queremos agradecer su presencia y felicitarlos, obviamente, por ser punto de referencia, por estar en la mente de todos los consumidores paraguayos y, por supuesto, todos los éxitos que vienen ahí, de hecho. Así que, gracias por estar con nosotros. Celebramos con ustedes y, bueno, vamos a estar atentos ante cualquier novedad de Frigoríficos Concepción. Y felicidades por el excelente desempeño de siempre. Ok, muchas gracias y gracias por la oportunidad. Por favor, estamos contentos de recibirlo. Estuvimos compartiendo muy amenamente esta conversación con el director de Frigorífico Concepción, ya Renan de Lima, compartiendo un poquitito su experiencia ya como una eminencia, diría yo, en cuanto, bueno, de repente hablar en categorías de carne, más todavía en esta categoría en la que ellos relucen todo el tiempo. Nosotros hacemos el cierre, le hacemos la presencia y, por supuesto, te invitamos a que sigas en sintonía, en sincronía con el rotativo de 5 días.